Música Los animales que no volverán, esta es la frase que impacta a los visitantes del zoológico Santa Fe cuando pasan por el cementerio de las especies que ya se extinguieron. Este espacio educativo busca crear conciencia sobre el cuidado de la fauna. El cementerio es un módulo que habla de la extinción, que busca generar como un impacto en el visitante para que reflexione sobre su papel en la conservación de las especies y como él desde su día a día puede ayudar a salvar muchas especies que se encuentran muy amenazadas. Lápidas, mensajes y descripciones son algunos de los componentes que permiten ilustrar un cementerio real, logrando así que los visitantes reflexionen acerca de las especies en vía de extinción. En la lápida muestra, por ejemplo, animales que ya están extintos y tiene unos mensajes de sensibilización para que la gente piense y nos ayude a conservar. Este proyecto de sensibilización ya logró impactar a quienes visitan el zoológico. Me parece muy bueno porque no tenemos muchos programas en la ciudad que nos ayuden a concientizarnos de la importancia de cuidar a los animales, entonces así la gente va tomando conciencia para cuidarlo y que no se extinga. La serpiente de río, la foca monje del Caribe, el pato zambullidor y el delfín de río chino son algunos de los animales que ya se extinguieron y están ilustrados en este módulo educativo.